Loco Lobo Productions y SD Concerts presentan al rey de la bachata, Romeo Santos. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. En vivo este 26 de julio. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Boletos disponibles en nuestro punto de venta, La Indoor Park. Espéralo. Espéralo.